Música Bueno familia Galoncha Sound estaremos en Expo Cannavis 27, 28 y 29 de septiembre Si queréis pasar un buen día con Dancehall nos vemos allí, big up Esto va a ocurrir en Rivas, va a haber hip hop, va a haber Dancehall, va a haber reggae, va a haber charlas Exposiciones, todo esto es el GEM Festival, no os lo perdáis familia Galoncha Sound